Hola otra vez, vamos ahora a ver cómo se resuelve el desafío matemático de Navidad. Recordad que el desafío consistía en decidir si yo podía pasar de un 10,5% de éxito en los sorteos de lotería a un 9,375% esquivando estar exactamente en el 10%. La mayoría de los porcentajes se pueden esquivar. Por ejemplo, si he ganado en uno de los dos primeros sorteos y pierdo el tercero, pues paso del 50% de éxito al 33,3% de éxito saltándome todo lo del medio, por ejemplo el 40% lo puedo esquivar. Bueno, esto no pasa con el 10%, el 10% no se puede esquivar. Y vamos a demostrarlo. Recordad, 10% es un décimo y esto lo vamos a usar. Entonces lo que voy a hacer es fijarme en el instante justo anterior a que yo salte por encima del 10%. En ese momento habré jugado J veces y habré ganado G veces. En matemáticas se usan letras, ¿qué se le va a hacer? Entonces, que en ese momento esté por encima del 10% significa que G partido por J es estrictamente más grande que un décimo. Ahora salto por encima del 10%, pero encima no, salto en realidad por debajo porque tengo que perder. Eso quiere decir que en el siguiente sorteo de lotería no gano. Entonces sigo habiendo ganado G pero ahora he jugado J más 1 y la condición es que G dividido entre J más 1 tiene que ser estrictamente más pequeño que un décimo. De manera que tengo dos desigualdades. G partido por J es estrictamente más grande que un décimo que a su vez es estrictamente más grande que G partido por J más 1. Ahora, si miro las dos desigualdades por separado y hago el truquillo este de multiplicar en cruz, típico para resolver una desigualdad con fracciones, pues la primera desigualdad en realidad lo que me dice, o es equivalente a que, a ver que no me haga un lío, 10G, 10 por G sea estrictamente más grande que J. Mientras que la segunda desigualdad lo que me dice es que 10 por G sea estrictamente más pequeño que J más 1. Pasando la J al otro lado, lo que puedo ver es que estas dos desigualdades lo que me dicen es que la cantidad 10G menos J es estrictamente más grande que 0 y estrictamente más pequeña que 1. Y entonces tendría un número entero estrictamente entre 0 y 1. Pero no puede ser, entre 0 y 1 no hay enteros. Y eso demuestra que el 10% no es esquivable. Por supuesto, si alguien me ha dado una sucesión que lo esquivaba, pues se ha despistado en algún momento porque hemos visto que no puede ser. Daros cuenta que la misma demostración me sirve para ver que ninguna fracción de la forma 1 partido por N, N cualquiera, se puede esquivar. Y es un poco más difícil, pero se puede hacer. Todas las demás se pueden esquivar. El 40%, que es 4 décimos, que es 2 quintos, no es 1 partido por N, se puede esquivar, como hemos visto antes. Claro, os podéis preguntar, ¿y si en vez de tener cada vez peor suerte, tiene cada vez mejor suerte? Si los porcentajes en vez de bajar suben, entonces, ¿qué porcentajes se pueden esquivar? Bueno, en realidad, este desafío que os he planteado está basado, me he inspirado en uno similar que planteó Adrián Paenza, él lo hacía con porcentajes crecientes y sus porcentajes eran de aciertos jugando al baloncesto, pero eso no importa. Bueno, el problema con los porcentajes crecientes es muy similar, pero los resultados son distintos, son otros porcentajes los que no se pueden esquivar. Y os animo a que también intentéis ver qué porcentajes son o no esquivables cuando los porcentajes crecen. Espero que lo hayáis pasado bien y en nombre de la Real Sociedad Matemática Española del país en el mío propio, feliz Navidad y suerte con la lotería.